¿Qué hace en Televisión Valencia? ¿Tiene usted interés directo o indirecto en este pleito o en otro semejante? Responda a las preguntas que se le formule. Claro, bien. Vamos a ver, usted fue vocal o miembro de la comisión que evalúa a los trabajadores de Televisión Valenciana, que me encontraba en acción para su aplicación, para decir su aplicación o no, en el ERE. Sí, fui vocal de la comisión de Televisión Autonómica Valenciana. ¿Tiene usted tres componentes? Sí. ¿Qué ha estado usted? ¿Y qué más? El presidente, Manuel Sáiz, la secretaria Perpetua Martínez. Y yo como Perpetua. ¿Quién era también trabajadora de la casa? Sí, es. ¿Nos puede decir usted cómo se hacía la… ¿Había una serie de criterios que estaban establecidos, como nosotros sabemos, en la decisión final? ¿A partir de ahí cómo se realizó la evaluación? La evaluación se realizó teniendo en cuenta el informe Price, por una parte, por otra parte, los criterios que aprobó el Consejo de Administración en agosto del 2012, que todos conocemos, que están en los documentos, y una base de datos de consulta, exclusivamente de consulta, que Televisión, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, preparó y habilitó a los miembros de la comisión para que tuviésemos acceso a esa documentación, que correspondía a una base de datos de lectura en la que estaban los datos de los trabajadores. Dice usted que, o sea, la forma de actuar, lo que va a llamar, lo que ustedes, atendía no solo, acababa de decir usted, a los dos criterios aprobados, sino también a los dos criterios aprobados, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, el informe para… Los criterios son los que mandaba el Consejo de Administración. Estaban firmados, eran excluyentes y se aplicaba por orden, pero, evidentemente, el informe de Price nos decía cuántos trabajadores quedaban de cada sección, unidad o de cada… Otra pregunta. ¿Usted acuerda si en algún caso, al final, o en algún momento de esa elevación, el resultado que ofreció la misma en cuanto al trabajo de los trabajadores no aplicados? ¿Por alguno de los criterios generales se modificó el resultado de esa elevación? Sí, recuerdo o sí sé. No tengo constancia de eso. O sea, ustedes hicieron la elevación y… Hicimos una. ¿No les consta que nadie de esas personas que resultaron afectadas o no afectadas, al final, se modificara por la dirección de la empresa? A mí no me consta. Nosotros preparamos unos listados que se inspiraron de afectados y no afectados y ahí acabó nuestro trabajo. Estamos hablando de… Usted era… Usted era de la… Usted era de la tele, o sea, no de la radio ni de la tele, ¿es así? Sí, ya les he dicho antes, sí. Bien. ¿Se acuerda usted de los trabajadores Luis Montes, Juan Miguel Llopis, Natalia Citi, Pac, Kul, Paloma, Insa, Verónica Llega, José Juan Cuarteto, Tenía ya Juan, Ignacio Valdez, Pilar Vicente, Isma, Disco, Javier Arnaldo? No me acuerdo de ellos. ¿Ninguno de ellos? No sé quiénes son, alguno de ellos. No, no, me refiero en cuanto al resultado que ofreció al respecto de ellos, la baremación. Ahora no recuerdo. Y en el respecto de ninguno de ellos no se acuerda si en alguno de esos casos, y perdone que insista, porque aquí ya le he dado nombres y antes no. Sí. ¿Pese a haber resultado inicialmente afectados, fueron posteriormente desafectados? ¿No se acuerda de eso? Lo que no me acuerdo es de quiénes estaban afectados y no afectados. La lista que nosotros confeccionamos está en un acta y los que están en ese acta están. ¿Cómo recogían ustedes la información sobre los datos de los trabajadores que iban ustedes a baremar? Nosotros no recogimos la información. La información estaba, los datos a los que usted se refiere, estaban en una base de datos en la que estamos autorizados exclusivamente a los trabajadores de televisión, no a los de radio ni a los de ente, por lo menos, excepto el presidente, entiendo que no. Esos datos estaban en esa base de datos, todos los que aportaron los trabajadores en su momento y todos los que Recursos Humanos en su momento tenían. Ahí había un conjunto de pestañas donde estaba la información de todos ellos. ¿Quiere decir que ese fichero, o ese programa informático, perdón, con esas pestañas, ahí se iban volcando todos esos datos, tanto de un lado como del otro, de lo que ha comentado usted? No existía previamente, ¿verdad? No, no, sí, estaba… No, no, me refiero, ese programa era nuevo, ese programa se había hecho solo para baremar, ¿sí o no? No, ese programa se hizo y se implementaron los datos, la comisión no tenía acceso a modificar nada de datos. Era una base de datos de consulta. En su guía se confeccionó, por la Subdirección de Recursos Humanos, bajo la supervisión de la Dirección General, entiendo, y a nosotros nos lo dieron hecho para consultar. En todo momento nosotros atendimos a las cosas que nos dieron para consultar, esa base de datos de consulta. Y eso, ese dato, ¿se confeccionó antes del ERE o después del ERE o no lo sabe usted? Lo desconozco, a mí me lo dieron como herramienta. Vale. Entiendo que sería antes, claro. Sería antes. Recuerdo que usted es algún trabajador, en concreto, resultó afectado en base al criterio de tener, o sea, por haber tenido bajas médicas del trabajo realizado… Sí, que, si no recuerdo mal, era el criterio número 3 o 4 y era el tiempo efectivo de permanencia en el centro, desde el 1 de enero de 2009 al 30 de agosto de 2012. Era el tiempo de trabajo efectivo, exceptuando las maternidades, los embarazos y aquellas, si no recuerdo mal, eran las enfermedades graves o crónicas, siempre que estuvieran justificadas. Quiero decir que todo lo que no fueran esas tres estaban computarizadas como baja. Pero la cuestión concreta es si usted se acuerda de si en algún caso determinado algún trabajador resultó afectado por haber padecido algún proceso de baja no crónica. Sí, claro. Era uno de los criterios. En cuanto al criterio de la titulación específica para el puesto, ¿se llegó a afectar a personas que, pese a haber superado en su día la posición para acceder al puesto de trabajo, entendieron ustedes que no tenían la titulación específica? Bueno, en concreto, en Televisión Autonómica Valenciana, en esta comisión, el último criterio para los trabajadores de televisión era la oposición. Y como los criterios eran selectivos, o sea, estaban compitiendo uno detrás de otro, era el último criterio a tener en cuenta. ¿Y eso quiere decir que usted, por lo tanto, no llegaba a considerar…? Solamente se podía tener en cuenta si llegabas al final a una situación de empate, lo cual era bastante complicado. Claro. ¿Pero no se acuerda usted en algún caso concreto que, pese a haber accedido en su día por oposición, resultara un trabajador afectado o no te tenías… En el caso concreto no, pero sí que le digo que la gente que tenía oposición, evidentemente, no fue un criterio a tener en cuenta, más que en el último criterio. La aplicación de los criterios seguía un orden jerárquico, ¿no? Primero el primero, y si ya había afectación, ya no se pasaba al segundo. Efectivamente. ¿Cómo se nos indicó en el Consejo de Administración? ¿Se realizaron con carácter previo para la valemación, para realizar la valemación, la ascripción de los distintos trabajadores a determinados grupos? A nosotros se nos dio hecho. ¿Pero era así o…? A nosotros se nos dio hecho una foto de los trabajadores, de las funciones y las ubicaciones que tenían ellos. A la comisión se lo dio hecho eso. Si se acuerda usted, ¿nos puede explicar en concreto cómo se valoró a las personas integrantes de la categoría de periodistas? Pues mire, yo se valoro exactamente igual que todos los demás, con la misma actividad y siguiendo las instrucciones del Consejo de Administración y asesorado en todo momento por Garrigues. Yo, además, en concreto estuve de baja desde el 28 de enero al 5 de febrero, coincidió bastante con la época de periodistas, creo recordar. Mis compañeros harían eso, pero siguiendo el mismo procedimiento objetivo, igual, exactamente para todos los trabajadores se hizo lo mismo. Y supongo que no se acuerda a usted, realmente le pregunto si se acuerda, si en relación a esta categoría de periodistas, si se distinguió, si se hizo alguna distinción previa a la hora de Varemar, entre los que estaban adscritos a informativos el fin de semana, o bien a nacional, o bien a internacional, o al turno de mañana, o al turno de tarde, o no se acuerda. Yo no recuerdo eso, no estuve en esos momentos, estuve de baja. ¿Algún tipo de puntuaciones en la evaluación? Solamente se realizaban puntuaciones en el momento en que se llegaba al punto, creo que era siete de los nueve, que era el de capacitación. Una vez se habían filtrado los demás otros puntos, los que tenían titulación, los que estaban adscritos, los que no habían tenido la excedencia voluntaria, todos los demás puntos, punto siete de capacitación, pues entonces se consideraba unas puntuaciones de aquellos cursos o titulaciones que se habían aportado en el expediente correspondiente y que costaba en la aplicación que antes le he mencionado, que solamente teníamos acceso a la lectura de ella. Y cómo, ahora que comenta usted eso, o responde usted eso, cómo puntuaban, es decir, quién establecía qué puntuación se daba… Había una puntuación en función del tipo de idiomas, por ejemplo, el valenciano, el inglés, los cursos en función de las horas, que ya se había establecido en la comisión anterior y que correspondían a procesos de variación que se habían hecho en la casa, y eso se aplicaba en función de lo que se aportaba en la aplicación a la base de datos que ya tenemos reflejado y que no habíamos hecho en otros. Pero dice usted que en función de puntuaciones que se habían hecho en otras ocasiones anteriores. No, quiero decir que esas puntuaciones, era una tabla de puntuaciones en función de los cursos, el número de horas, la titulación, si había algún máster, algún doctorado, que ya estaba establecida por la comisión anterior y que nosotros también asumimos. Por la comisión anterior, perdón, no lo entiendo. Sí, le he comentado antes, usted me ha dicho que soy de la comisión de televisión, efectivamente, la primera comisión que actuó fue la que aplicó el ente IRTVB y con esos criterios, en ese punto en concreto de capacidad de aplicación personal, que es el número siete de los criterios, pues se aplicó. O sea, ustedes valemaron después de sus compañeros y siguieron sus criterios. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo se distinguía lo que era la valoración o la puntuación, en su caso, de lo que es el requisito de titulación específica para el puesto? La titulación específica del puesto era el criterio número dos. Pero, ¿qué decir? Porque acabamos de comentar el criterio anterior. Sí, el número siete. Capacitación para el puesto y titulación. Yo sé, si usted tenía la titulación para el puesto que se estaba valorando, seguía compitiendo en el siguiente orden, hasta que llegaba al siete. Si llegaba al siete en empate con otra gente, pues competiría usted con las puntuaciones de aquellos cursos que ha hecho. Si no tenía la titulación, no se seguía, estaba fuera. Y no sabe usted, me imagino, le pregunto de todas maneras, pues si lo sabe, ¿eh? Pregunta. Porque es que la testigo que venía a deponer en relación a esto no ha venido. En la otra comisión de valemación, la anterior a ustedes, ¿usted sabe esa puntuación que ha comentado usted? ¿De dónde provenía? O sea, ¿quién la decidió? La consensuó, entiendo, la anterior comisión y la aceptamos como tal. ¿Usted se acuerda si en algún momento se produjo alguna discrepancia entre las listas de afectados por la actuación de la comisión que usted integraba y los que al final resultaron o no afectados? Lo desconozco. ¿Doña Rosa Vidal nunca le preguntó a este respecto nada? ¿Si había diferencias? No. Nosotros presentamos nuestra acta y ahí está. Se produjo luego, a posteriori, una nueva valemación. Me refiero a los 186 técnicos que, pese a estar afectados por la primera valemación, digamos, luego resultaron desafectados. Ustedes volvieron a valemar otra vez, ¿no? Nosotros se nos pidió, bajo un listado y bajo un informe que nos dijeron, se nos pidió que ordenásemos esa gente, por el orden que correspondiera. Y es lo que hicimos. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pues no hay ninguna pregunta más. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. De nada. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. SEÑORA PRESIDENTA. Una vez que elaboraban, realizaban toda la serie de filtros aplicando los criterios, elaboraban una lista única de afectados que coincidía con el número de trabajadores que tenían que cesar. SEÑOR PRESIDENTA. Nosotros no cesabos a nadie. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, pues no. SEÑORA PRESIDENTA. Nosotros preparábamos la lista que se nos eligió. SEÑORA PRESIDENTA. La lista, efectivamente. Si había que afectar a 20, el listado era de 20. SEÑORA PRESIDENTA. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cierto? ¿Esa lista contenía algún tipo de orden de prelación en función de la valemación realizada o era una lista...? SEÑORA PRESIDENTA. No. SEÑORA PRESIDENTA. Bien. Y una última pregunta. ¿En algún momento se planteó la propia comisión o, por criterio de Garrigues, la consulta de Garrigues, la necesidad de salvar, rescatar a las caras de la tele que tenían amplio predicamento en ese momento? SEÑOR PRESIDENTA. Nosotros en ningún momento no tuvimos ningún tipo de presión, ni de insinuación, ni de dirección, ni de directriz. Se actuó con toda la objetividad que el proceso nos indicó y que las partes nos dijeron que teníamos que aplicar. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. No hay más preguntas. SEÑORA PRESIDENTA. No hay preguntas. SEÑORA PRESIDENTA. Hola, bien, señoría. Vamos a ver a usted. ¿Le costa que la empresa pidiera documentación a los trabajadores antes de la evaluación? SEÑOR PRESIDENTA. Claro, la empresa hizo un proceso en el cual los trabajadores podían presentar documentación a través de un expediente, de una solicitud. Los trabajadores presentaron a aquellos que quisieron la documentación que estuvieron en conveniente y esa documentación fue la que se reflejó en la base de datos que he comentado antes, en que se disponían los datos de trabajadores y aquella documentación que había sido cotejada y validada e implementada en la base de datos para tenerlo en cuenta. SEÑOR PRESIDENTA. Vamos a ver, ¿qué código de la profesión de prevención? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, lo he dicho antes, técnico superior de prevención. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y realmente qué funciona así? SEÑOR PRESIDENTA. ¿En la época del despido? SEÑOR PRESIDENTA. En la época del despido era técnico superior de prevención y era el responsable de la sección de recursos materiales que incluía la prevención. SEÑOR PRESIDENTA. ¿A usted le costa que hubiera a los trabajadores que tuvieran una teoría reconocida y prestaran servicio en otros sectores o en otras categorías o funciones? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, la categoría profesional era la que estaba en nómina y había gente que estaba haciendo otras funciones. SEÑOR PRESIDENTA. ¿A usted la documentación que le pasa a la empresa, a ustedes, la categoría profesional, la cogieron de la nómina? SEÑOR PRESIDENTA. La desconozco, es la que hemos pasado a recursos humanos. SEÑOR PRESIDENTA. ¿La que pasó a recursos humanos? SEÑOR PRESIDENTA. Imagino que sería esa, pero la desconozco. Yo no sé a dónde viene la categoría profesional. Entiendo que vendrá recursos humanos la que tiene reconocida la empresa, claro. SEÑOR PRESIDENTA. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Pero ustedes solamente no tuvieron ningún documento, nada más que lo que Recursos Humanos le manifestó? SEÑOR PRESIDENTA. Efectivamente. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Ha dicho usted que recibieron asesoramiento de Garrigues? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, realizamos la valemaciones en una sala que Garrigues se habilitó a tal efecto o en la plaza de habitamiento, en la esquina de plaza de habitamiento, en las orginas. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Ese asesoramiento qué consistió? SEÑOR PRESIDENTA. Estaban presentes por si necesitábamos algún tipo de documentación y se pasaban para ver si había algún tipo de problema o si necesitábamos alguna cosa. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Documentación ha dicho usted que solamente contaban con la que les había dado la televisión? SEÑOR PRESIDENTA. SEÑOR PRESIDENTA. Pero si había falta el abogado que era el presidente hacer algún tipo de consulta, pues hablaba con ellos. SEÑOR PRESIDENTA. A ver, ¿tuvieron en cuenta usted, dentro del tercer criterio, las ITES de aquellas madres cuya incapacidad transitoria se consideraba como común lo que realmente venía del embarazo, como puede ser una lumbagia producida en el periodo de embarazo final de la época? SEÑOR PRESIDENTA. Las ITES estaban también reflejadas en la base de datos y los porcentajes de las mismas. Entonces, únicamente las que estaban fuera según el criterio tercero eran las de maternidad, como he dicho antes, las de complicaciones por embarazo y las de enfermedades graves que habían sido aportadas por los trabajadores en el documento correspondiente. Todas las demás se debieron considerar. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Dónde más preguntas, señoría? SEÑOR PRESIDENTA. Solo una pregunta, porque yo creo que… SEÑOR PRESIDENTA. Ha quedado bastante claro el trabajo de la comisión de valoración. Usted ha dicho que se fundamentaban en el informe de Price. ¿Era los efectos de la adscripción? ¿La adscripción a un puesto de trabajo? SEÑOR PRESIDENTA. Claro. SEÑOR PRESIDENTA. ¿A usted le consta que el informe de Price lo tenían ustedes? Efectivamente. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y ese informe de Price partía de funciones o de categorías? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, las categorías profesionales. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y, por ejemplo, con los periodistas, redactores, guionistas, periodistas, qué función se contemplaba? ¿Una única función para varias categorías profesionales, como un único puesto de trabajo? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, yo he dicho que en esa época estuve de baja, pero sí que es verdad que el informe recogía un conjunto de categorías profesionales que agrupaban, ¿no? Guionistas, periodistas, redactor, periodistas…, estaban agrupadas. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Ese documento de adscripción a usted le consta si es el mismo que se entregó en el periodo de consultas donde se detallaba cada persona de la empresa donde estaba el informe de Price? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Le consta que esa base de datos, digamos, que usted ha dicho, donde se asignaba cada persona a departamentos, puestos, etcétera, es la misma que se entregó durante el periodo de consultas a la representación de los trabajadores? ¿Le consta o directamente no le consta? SEÑOR PRESIDENTA. No me consta. SEÑOR PRESIDENTA. No hay más preguntas, señoría. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Durante qué periodo estuvo usted trabajando? ¿Qué concretas fechas? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Trabajando dónde? SEÑOR PRESIDENTA. ¿En la comisión de valoración? SEÑOR PRESIDENTA. No recuerdo exactamente. Creo que fueron aproximadamente tres meses, desde finales de noviembre hasta febrero, aproximadamente. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Noviembre de 2012 a febrero de 2013? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Noviembre, diciembre? Sí. Dos o tres meses. SEÑOR PRESIDENTA. No hay más preguntas. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Has generado ya? SEÑOR PRESIDENTA. No hay una pregunta, señor. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Puede retirarse o quedarse a la sala? SEÑOR PRESIDENTA. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA.